Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia y ha llegado el momento de hablar con una vieja y entrañable amiga, como es María Frisa, que nos presenta 75 consejos para sobrevivir a las extraescolares, que ya ha llegado a una segunda edición. Y este libro está publicado por Alfaguara. María, vieja amiga, ¿cómo estás? Bueno, vieja no, ¿eh? Entrañable me ha gustado más. Entrañable, entrañable. Pero lo de vieja es en un sentido de complicidad y de experiencias vividas. 75 consejos. Dame 75 consejos para sobrevivir a las extraescolares. Bueno, para eso tendrás que leer el libro. Sí, te lo danos alguno. Bueno, a lo que se refiere sobre todo este libro es a que Sara, la protagonista, dice que los niños y los padres tenemos allí una diferencia grande. Y es que los padres, y eso es cierto, queremos que las extraescolares que hagan nuestros hijos sean útiles, que sirvan para aprender. Y claro, ellos lo que quieren es divertirse. Esto es como si tu padre cuando sale del trabajo le dice pues ahora te quedas 5 horas que te vamos a enseñar este programa informático. Y dice, no, que mi jornada ya se ha terminado. ¿Y cómo está estructurado el libro? Son los 75 consejos, ¿eh? ¿Sigues el diseño de la colección que tú tenías? Porque ahora ya, ¿cuántas temáticas has dado ya con 75 consejos? Pues mira, empezamos con 75 consejos para sobrevivir en el colegio, que lleva ya 10 ediciones. Después fueron al campamento, después para celebrar tu cumpleaños, este es de las extraescolares, y dentro de 15 días van a salir para sobrevivir a los exámenes. Y todos los niños, el que me piden, que yo creo que tendrá que ser el siguiente, es para subir en el instituto. Porque cada año cuando se matriculan, yo me imagino que muchos niños se preguntan, ¿qué me tocará este año en las extraescolares? ¿A qué me tocará sobrevivir? Sí, porque lo que te digo, normalmente nosotros queremos que hagan inglés, música, cosas útiles. Entonces ahora a la protagonista lo que le ocurre es que decide su padre que hagan baloncesto. Y lo que le ocurre es que su padre es el entrenador del equipo, y ella dice que eso ya es lo peor que te puede ocurrir, que además de tener que hacer deporte, tu padre sea tu entrenador. Entonces, además de subir a las extraescolares, tienen una aventura en un torneo de baloncesto. ¿Cómo te documentas para escribir estos libros? Bueno, pues la única manera de documentarte es hablar mucho con los niños, escucharlos, observarlos, porque por ejemplo el lenguaje que utilizan ellos es muy diferente del nuestro. A lo mejor yo les digo, oye, esto es una trola, y me dicen, una trola, ¿eso qué es? No existe. O muchas palabras que yo no conozco, ser un pro. ¿Tú sabes lo que es ser un pro? Pues ellos están todo el día con ser un pro, con estar mazado, entonces la única manera de documentarte es hablar muchísimo con ellos, observarlos, porque si se dan cuenta, ya cambian. Y lo que sí hago es que una vez que he terminado el libro, normalmente tengo allí mi grupito de niños lectores, se lo paso y ellos me... Y ellos opinan. Exacto. Porque en definitiva son manuales para hacerles las vidas más fáciles a los niños. Sí, son manuales para hacerles la vida más fácil y sobre todo para que se rían, para que se den cuenta de que cosas que a lo mejor les parece un trauma, pues en realidad no pasa nada. Bueno, pero también los que tienen que sobrevivir a las extraescolares son los abuelos y las abuelas, que tienen que ir a por ellos. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que cada vez más lo que hacemos es engancharlos ya cuando acaban el horario escolar, que se queden dos o tres horitas haciendo algo, que es el rato que aprovecha la madre para ir a comprar. 75 consejos para subir a esta escolares, segunda edición, estás preparando uno, pero ¿qué más está preparando María Frisas? Bueno, pues en enero salió un libro que se llama ¿Cómo sobrevivir a la madre de Pablito? Y es un poco en este mismo, bueno, en este formato no, pero bueno, la idea de los consejos, pero esta vez para madres. Entonces el punto de vista totalmente diferente. Aquí una niña de 12 años ve a sus padres y en este otro es la madre, la que habla de su familia, sus compañeras de trabajo, sus hijos, su suegra, los terribles grupos del WhatsApp que están todo el día mandándote mensajes. Bueno, pues ¿cómo sobrevivir un poquito a la madre perfecta? A la madre perfecta, pues mientras nos quedamos con los extraescolares y nos quedamos con esta niña, con su padre y con el baloncesto. Exacto. María, un placer. Un placer para mí. Sí.